ya o la gente antes de hacer como el reto principal va a ser uno que me pidió gamma play y es youtube va a ser uno que me pidió que es un reto usar el rock rock y después va a ser en los retos principales el rock rock con beat bot y solo poderes de disparo este disparo para que también dispara para ninguno de estos dispara este dispara si dispara y este también dispara ya vamos a ver qué tal me va a ir con el reto de ganar play y es que tú 3 1 y te voy a continuar con los retos de cuarto lugar ayer fue el de quinto y antes de ir ahora van a ser todos los de cuarto lugar no hay nada va a estar complicado ganar especialmente con este personaje pero igual no siempre voy a ganar todo vamos a ver ese está peor no bien que bueno que me pegaron no no tuve que haberme ido por ahí no creo que gane este auto es bueno pero siento que no tiene agarre como si fuera cuando uno hace drift como si no tuviera agarre el piso y el zippo va en primer lugar bueno el zippo ganó a ver vamos a tratar de llegar en tercer lugar ganarle a Mika a ver Mika ¿dónde estás? estás ahí no no ah está protegida pam 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 a ver a Mika ¿le puedo pegar? sí a Mika se lo doy cuarto quinto sexto y cual con poderes solo de ataque te dejan en sexto lugar jugando con un mal auto como el ratrot y un mal personaje como el beatbox esa es la consecuencia ya voy a jugar el reto principal era el zundaser más ¿cómo se llama? zundaser más Mika ahora si vamos con el reto principal voy a jugar esto por mientras voy a sacar esto como la intro solo van a ser los de cuarto lugar ahora eso sí debo cambiar los potenciadores que no sirven que me puse recién para poderme potenciadores buenos wow que buen drift hace este auto me había olvidado que era tan bueno girando bien ahí sí ahí sí por acá listo que buen auto ya ahora sí fui a cerrar el ventanal porque había muchos autos afuera hace cinco segundos atrás antes de comenzar a grabar estaba todo en silencio ahora comienzo a grabar hay mucho ruido va a cambiar los potenciadores primero y después continúa con la intro bien no este no bien ya ah este es el del Velocity Bait vamos tres dos uno y ahora si me falló el drift todo por cambiar los potenciadores por hacer toques falsos y todo eso ahora vamos a ver ahora vamos a ver qué raro pero bueno es verdad que esta es la última vez del boni choqueador me había olvidado que esta es la última vez del boni choqueador por lo menos de este año el próximo año no sé si sacaran los potenciadores espero que sí y saquen nuevos potenciadores y saquen nuevos potenciadores eso estaría bueno bien 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 a ver a ver a ver a ver yo creo que con dos minutos está bien se ve bonita mica me gusta el personaje mica el diseño que tiene es bastante bueno así casi ahora bien dos minutos me sirve bien estoy en buen lugar cuánto tienen los primeros uno a treinta y ocho buen tiempo ya eso no me interesa y ahora sí vamos vamos a jugar solo con los que quieran en cuarto lugar si pierdo repito la combinación así que vamos debo ganar con mica para no repetir y no ser tan apresurado de apretar el botón de terminar la pista la carrera bien vamos por acá no a perder el potencial que están ahí pero bueno no rebotes avanza 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 no rebotes que buena auto me gustó bastante este auto el zunda ahí está el jetty tengo un doble por acá se protegió el el como se llama se me olvida el nombre el maskele se protegió justo está muy cerca mío si utiliza velocidad supersónica le va a pasar no bien un buen giro me lo robó el zippo a ver que necesito que me toque algo bueno ah ya no sé por qué sentí que me iba a tocar justo la cura si usan velocidad supersónica me ganan por eso quiero ver que me toca ah gané ya necesito saber el cuarto lugar rusty roller más la moto por ahora ganaré será eso si es ese personaje ya rusty roller rusty roller más la moto voy a dejar esta abierta ahí si y vamos que hay que ganar 3 2 1 va un moto te muestra tu velocidad va ganando este doble no te caigas no que sensible la moto salte mal quería ver si podía ser común irme por ahí ya tengo para protegerme doble protección no por acá bien 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 voy bastante tranquilo el doble para mi tengo que tener cuidado con la moto porque cualquier golpe hace que salte muy muy lejos no bien alcance vamos vamos pásate no puedes no no llego no quería llegar no llego donde quería que llegara pero bueno igual gané ya acá debo estar concentrado y no apretar nada el cuarto lugar es el giro 930 920 30 más Beast Bro si cuarto lugar 930 Beast Bro con giro 930 el giro 930 me gusta bastante ese auto igual este es muy elegante vamos está genial jugar con los autos que salen por lugares así uno yo no escojo escogen la máquina vamos esquiva todo tú puedes tú puedes necesito el policial que me encarga rápido gira no 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 con eso el amarillo dame algo bueno no ya me sirve para protegerme No, justo ahí va a ser muy intangible en ese momento No hay nada peor que chocar con un auto que es muy débil Vamos Necesito saber qué cosas me van a tocar acá No, de nuevo Oh, está complicado No, el doble, yo necesitaba el doble No ese Honestamente yo necesitaba el doble No Creo que perdí Sí, perdí Y no valen las estrellas Necesito reiniciar y jugar otra Cuando pierdo no cuentan las estrellas de segundo y tercer lugar Solo se repite Oh, me salió tan malos potenciadores Qué mal Qué mala suerte tuve Vamos a poder a salvo Aunque sea bastante inútil Que el poder haga al nivel Bien, alejó a cuatro Falto uno Que fue Oh, oh No, no, gira No, no choques Que pierdo Pierdo distancia No tiene mucha resistencia No es un gran problema Pero Si no manejo bien Es perjudicial para mí Vamos Ahora sí Y no debo apretar rápido Aunque no me confundí La anterior Perdí Por milímetros Por centímetros Pero perdí Cuarto lugar Mika Más El Rock Estomper Posiblemente No, ese auto no lo tengo Ah, ya No es el cuarto ya Es el Camión monster De tiburón No lo tengo No, Mika No, ese auto no lo tengo El Chomper No, no lo tengo Bueno A ver Sí, el Chomper no lo tengo Está acá abajo Y las reglas son reglas Cuando me parecía una combinación Que no salía Se terminaba el video Así que Nos veremos En otro video Adiós Chau, 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 chau Entonces la próxima semana No, mañana Comenzaría con una combinación Distinta Distinta a esta No sé Ahí después la veré Así que Adiós Chau, chau, chau Chau Chau